¡Hola a todos! El favoritismo de YouTube siempre beneficiando a los canales más grandes. Hace unos días empezó a viralizarse este vídeo que pertenece a los supercívicos. Los supercívicos, muchos de ustedes los conocen, quizás han visto algún vídeo por lo menos de ellos. Son activistas justamente de temas civiles, de situaciones cotidianas que si te estacionas en un lugar prohibido, en rampas, sin va de escarril, presenta gran variedad de cosas. Apartan banquetas las personas, llegan los supercívicos. Tienen ahí contenido bastante atractivo. Este vídeo lo publicaron hace cuatro días, concretamente el 22 de mayo de 2023, acumula 193.736 vistas y muestra un intento de fraude en un cajero automático. Ya quizás muchos vieron el vídeo, ¿no? Con ver la imagen ya saben de qué estoy hablando. No lo voy a reproducir, porque la intención de este vídeo no es como tocar el tema del intento de fraude. Aquí la intención del vídeo es mostrarles que este es el vídeo original, publicado justamente el 22 de mayo por los supercívicos, con menos de 200.000 vistas. Y aquí el universal, que ni siquiera le pone supercívicos, le pone usuario graba nueva forma de fraude en cajeros automáticos, lo publicó el 23 de mayo, es decir, un día después, y tiene 5.176.690 vistas. Más de 5 millones de vistas. Entonces, aquí el cuestionamiento que quiero hacer en este vídeo es, ¿cómo es posible que YouTube premia a los canales grandes a costa de canales más pequeños? Aquí el universal tiene 4 millones de suscriptores, 4.140.000 suscriptores, mientras que los supercívicos tienen 489.000 suscriptores. Pero vean esa diferencia abismal. Supercívicos, siendo los que lo publicaron, siendo los dueños del vídeo, los autores los que lo publicaron antes, tienen muchísimas menos vistas que un medio de comunicación, que lo único que hizo fue republicar el vídeo con edición, con logos del universal, etc. Está así como inconcebible la cantidad de vistas. 5 millones de vistas que pudieran ser para los supercívicos se concentran en el universal. Y los motivos pudieran ser muchos. Yo lo he hecho más a que es un canal más grande y el algoritmo de YouTube premia canales más grandes. Pero lo cierto es que ahí puede haber intereses políticos, económicos, etc. Digo, checamos el canal del universal y nos topamos que vídeos, miren, 5.000 vistas. Vamos a poner vídeos más viejos. Por ejemplo, estos de hace un día. 15.000 vistas, 10.000 vistas. Así en general, sus vídeos no alcanzan así demasiadas vistas. Entonces está como curioso, ¿no? Como este vídeo en particular, que pudo haber tenido solo 15.000 vistas como la media de los vídeos de este canal. Alcanza los 5 millones de vistas. Mientras que el dueño del vídeo, que fueron al final de cuentas los que se enfrentaron a la situación de riesgo. Los que están haciendo, bueno, corriendo un riesgo al publicar el vídeo. Un riesgo de represa, guías, etc. Pues se enfrentan con esto, ¿no? Que su contenido lo usa otro canal más grande. Y las vistas de YouTube se las manda al canal más grande. Entonces, ya finalizando el vídeo, justamente quería criticar este tipo de situaciones. Porque pasan constantemente en YouTube. YouTube siempre anda beneficiando con vistas a los canales gigantes. Mientras que canales más pequeños sufren de esta manera de operar del algoritmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!